Sí, bueno, la Asamblea Estudiantil de la Universidad Nacional de Villa María había determinado hacer una radio abierta ayer a la tarde por cuestiones de logística y algunas complicaciones que tuvimos decidimos hacer una asamblea en Plaza Centenario donde, bueno, la temática era poder dar un cierre a todo este año porque esta ya es nuestra última semana de cursado darle un cierre, poder valorar lo que hemos hecho durante todo el año hemos hecho marchas, marchas federales, marchas aquí en Villa María distintas asambleas y otras medidas de esfuerzo entonces, bueno, la idea era poder dar un cierre así que, bueno, estuvimos ahí con los estudiantes también invitamos a gremios, sindicatos, jubilados y toda la comunidad villamariense Sí, sobre todo para nosotros, la verdad que fue un año en donde todas las semanas había actividades todas las semanas pensando qué se podía hacer para, por lo menos, revertir esta situación la verdad que hoy los estudiantes, sobre todo, no están pasando un buen momento con lo que tienen que ver con las cuestiones de alquileres de precios del comedor o lo que tienen que gastar un alumno, un estudiante para poder estudiar en la universidad hay un gran sector de la universidad que hoy es pobre un 48% de los estudiantes de nuestra universidad hoy está bajo la línea de la pobreza entonces, eso nos parece, por lo menos para destacar porque es muy difícil para un estudiante poder estudiar y tener que trabajar para estudiar así que, bueno, sí, eso es lo que estuvimos haciendo y este año también, como te decía, otras marchas otras actividades de movilización y divisibilización no solamente en defensa de nuestros derechos como estudiantes sino también en defensa de nuestros docentes y no docentes porque también es una problemática que agarramos porque entendemos que las clases serían no serían lo mismo si tuviéramos un docente que tuviera realmente el salario que se merece bueno, el miércoles que viene, conjuntamente con ATE y CTA vamos a hacer una medida de fuerza vamos a cortar la ruta 9 el próximo miércoles y bueno, lo que sí hemos determinado es hacer distintas asambleas durante el verano porque otra de las cosas que hemos así determinado y hablado es que este problema no se va a resolver de un día para otro sino que va a ser una tarea larga que no se va a resolver este año probablemente la INQUINETA tampoco va a ser una lucha que va a ser de muchos meses y de muchos años así que solamente vamos a estar hablando y haciendo otras asambleas durante el verano No, bueno, la verdad que simplemente destacar de que estas actividades que hemos hecho con los estudiantes son muy gratificantes porque siempre vas encontrando gente que a partir de distintas problemáticas se van uniendo y nos vamos escuchando ayer estuvieron, además de estudiantes, docentes y no docentes estuvo el gremio del CISPREM ATE, CTA pero en un momento de la asamblea se unió el sindicato de cadetes que nos contaba su problemática entonces digo, bueno, si bien es una cuestión estudiantil, universitaria poco a poco se van uniendo distintos gremios y distintos sectores de la sociedad entendemos que, y esto también nos lo han dicho mucha gente que somos el futuro entonces, bueno, tenemos que pelear por nuestro futuro y por nuestro país